Estás escuchando Antropólogos Legendarios, un podcast de la Escuela Nacional de Antropología Historia de la Licenciatura de Etnología de la Materia de Teoría Evolucionista. Están aquí mis compañeros y pues hoy vamos a hablar sobre Grafton Elliot Smith que es un personaje del hiperdifusionismo y pues vamos a hablar también de Egipto y antes de empezar a hablar sobre Smith y esta banda tenemos un pequeño dato curioso sobre sobre Egipto, así un dato pequeño. Vi por ahí que hubo una ocasión que el nilo se tiñó de sangre tal como lo dice la Biblia. Esto pasó cuando mi tocayo Ramsés II estaba hasta arriba al mando de Egipto. Dice que durante una sequía que hubo en ese entonces apareció un alga tóxica la cual tiñó las aguas de un rojo sangre, como la Biblia lo mencionaba que según iba a pasar. Ajá, que hicieron agua de Jamaica. Echaron así suco al agua y esa fue la verdadera explicación. Estamos en este momento grabando en Viveros que es un parquecito que se encuentra cerca del metro Coyoacán, también cerca de la Cineteca y pues nada, vamos a empezar con este podcast y viene el intro. Bienvenidos a Antropólogos Legendarios. Un podcast de teoría antropológica donde cada unidad, yo, Ricardo, le contaré a Berenice, Ana, Sofía y Ramsés casos de trabajo de campo real, fenómenos antropológicos o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Antropologías Legendarias. ¿Cómo están, compañeros? Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, compañeros? Ajá, ajá. Ay, se la atoró una hoja. Es que les están viendo, pero se la atoró una hoja el cabello. Eh. Eh, tenemos, eh, bueno, voy a, voy a presentarlos. Eh, tenemos a mi diestra, a mi compañera Ana Laura. Hola. A mi compañera Berenice. ¿Cómo están? Hola, otra vez, sí. Y a mi siniestra tengo a, eh, Ramsés. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo, eh, capítulo 2. Y a Sofía, que se integra hoy. Hola. Eh, eh, ya se me fue. La verdad es que ando, ando mal viajado. Eh, ah, sí, estábamos hablando al inicio, antes de empezar, eh, que íbamos a, ajá, se suena como eso, pero es que hubo, o algo antes de, 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 de la, de, ah, 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 sí. Eh, decíamos antes de, 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 de la pequeña intro que íbamos a hablar sobre el hiperdifusionismo y de Grafton, Elliot Smith. Vamos a hablar sobre su vida y de dónde viene la teoría del hiperdifusionismo. Hoy, les contaré la historia de un anatomista y antropólogo australiano británico, conocido por ser un pionero en el uso de la anatomía comparada. Fue defensor de la visión hiperdifusionista de la prehistoria, que creía en la idea de las innovaciones, que las innovaciones culturales ocurrían solo una vez, y que, y que éstas se difundían geográficamente. Así es, les estoy hablando de Grafton Elliot Smith. ¿Saben algo de Grafton Elliot Smith? ¿Lo conocen? ¿Saben de su vida? Eh, o así, o del, o del hiperdifusionismo. Ah, yo recuerdo que este Lewis decía que era el salvador de la antropología. Él se veía como el salvador. Pues, pues sí. Vamos a, pero, el mesías. Pero vamos a hablar ahorita de eso un poquito, después vamos a hablar desde el inicio, ¿no? Desde el comienzo. Grafton Elliot Smith nació en Grafton, que originales sus papás, ¿no? Nueva Gales, en el sur de Australia, el 15 de agosto de 1871. Sus padres fueron Mary Jane Evans y Stephen Sheldrick Smith, un maestro de la escuela que había emigrado de Inglaterra a Australia. Grafton comenzó sus estudios en la Universidad de Sydney y fue licenciado en Medicina en 1892. En 1895 se le concedió un MD, un doctorado en Medicina, eso es un MD, y una medalla de oro por una tesis sobre la anatomía y la histología del cerebro de los mamíferos no placentarios. En 1896 se ganó una beca para viajar a Inglaterra y durante su estancia en Cambridge le fue otorgada una beca de investigación por la Asociación Médica Británica en 1898. Se ganó la fama de ser un brillante anatomista y un rápido y hábil comunicador. En 1900 se casó con Macradier Catlin Smith, con la que tuvo tres chamacos. Comenzó a estudiar algunos paleontólogos por primera vez hacia finales de su época en Cambridge, ya que necesitaba esto para interpretar sus resultados de su investigación, esencialmente sobre la evolución de la estructura del cerebro. Durante este periodo de su vida fue invitado por Charles Stewart para preparar un catálogo de los cerebros de Mumay's Reptilia en el Museo del Real Colegio de Médicos y Cirujanos. El trabajo fue completado y publicado en 1902. Publicó un gran número de documentos, alrededor de un centenar, la mayoría de ellos sobre neuroanatomía comparativa. Creó el concepto de tres niveles básicos de organización cerebral. La paleopalium, puramente olfativa en los peces, los reptiles y el archipalium, principio de los mamíferos y el neopalium, que se ha ampliado a través de la radiación de los mamíferos. En 1907, Smith fue nombrado asesor de anatomía y arqueología de las excavaciones de Nubia y elegido socio de la Royal Society. Sus investigaciones se basaron principalmente en los exámenes y descripciones de miles de esqueletos procedentes de excavaciones en el área donde posteriormente se construiría la presa Aswan. El análisis realizado por Smith y Frederick Wood-Jones, con quien trabajó en el proyecto, reveló muchas enfermedades diagnosticadas en los restos momificados. Tenemos el apendicitis, las hernias, el gota, el lepra, el carcinoma, el viruela y la tuberculosis. A principios de 1909, la Catedra de Anatomía en Manchester quedó vacante y Elliot Smith fue nombrado catedrático. En 1902, se le concedió la Real Medalla de la Real Sociedad, que solo se concede entre sanamente por sus investigaciones sobre la neuroanatomía. En la Universidad de Manchester, siguió trabajando en neurología y en los restos hallados en Nubia. Desarrolló su teoría de la difusión de la cultura, lo que explica las similitudes en la cultura que habían pasado en todo el mundo por la difusión de Egipto faraónico, siendo el origen de toda civilización. Bien, pues, estábamos hablando ya de la teoría de la difusión de la cultura de Grafton Elliot Smith, que es el difusionismo. Y, pues, vamos a hablar, vamos a ahondar más sobre él, ¿no es así? Un poquito, ajá, sí. Mira, esta teoría, pues, nos habla en sí sobre la civilización, que la ubica en un solo lugar hace seis mil años y es en Egipto. Desde ahí fue irradiada hacia el resto del mundo mediante la difusión o migración. Antes de la migración, pues, existía lo que es el hombre natural. Este, pues, carecía de animales domésticos, agricultura, casas, vestidos, religión, organización social, leyes, etcétera, ¿no? Se dice que, pues, la mayoría de las civilizaciones, hasta los pueblos menos desarrollados, tienen influencia en Egipto. Sin embargo, lo que es William River, William James Perry y Grafton, pues, dicen que aún hay sociedades que viven en un estado natural porque no tuvieron, pues, contacto con esta sociedad que, pues, fue Egipto, ¿no? Y tanta era su obsesión, digámoslo así, porque, pues, toda su investigación se basó en eso, que Lewis llegó a decir que si Smith, en lugar de Egipto, se hubiera ido a Éufrates, se podría suponer que la cultura madre de su teoría sería la pan-babilónica. Y, como esto no fue así, y ya lo sabemos, se centró en la teoría pan-egipcia o heliolítica, donde dice que Egipto marca el origen de toda la civilización, o bueno, de todas las civilizaciones alrededor del mundo, a partir del año 4000 antes de Cristo, aprox, más o menos. Y de ahí, este, tenemos que las similitudes que existen en todo el mundo, principalmente consisten en monumentos de tierra, ¿no? Así como son las pirámides, los templos, algunos túmulos funerarios, la práctica de la mumificación, la creencia de la vida después de la muerte y otras cosas, ¿no? Que es lo que decían que era, o sea, era igual en todos lados. Sí, también el culto solar, ¿no? Sí, bueno, pero pues hay sus excepciones en estos hombres naturales, ¿no? Porque pues es que en estas sociedades hubo varias que quedaron fuera de esta influencia, y pues por lo tanto no representan rasgos característicos, o sea, pues no tienen cultura, no hay leyes, no hay artes, no hay adornos, muchas cosas que ya no presentan. Sí, bueno, pues hablando sobre, pues, para hablar de lo del hombre natural, ¿no? Esta banda decía que el nacimiento de la civilización de Egipto fue un accidente o una mera casualidad, en donde las orillas fértiles del río Nilo provocaron el crecimiento espontáneo de semillas. A consecuencia de una gran inundación, este acontecimiento provocó el inicio de la agricultura y el sedentarismo. Y pues gracias al, pues, ¿cuál gracias, no? Pues gracias al conocimiento y dominio de los egipcios, pues fue de la fuerza, ¿no? A causa de las inundaciones del río Nilo, lograron un sofisticado sistema de agricultura hidráulica. A partir de aquí vino la invención de la alfarería, el tejido, la rueda, el arado y la escritura. Bueno, y tengo un dato, no, no puedo decir que es muy importante, pero sobre el río Nilo, ya que este fluye de sur a norte. No es un fenómeno muy, o sea, no es único, pero ajá, es poco habitual, ya que creo que por lo general es al revés, ¿no? De norte a sur. Pues mira, allá es otro lado, no sabemos, ajá, aquí en Egipto, ¿no? Y pues también, aparte de las invenciones de la alfarería y esto, también hubo construcción de ciudades, la institución de leyes, gobierno y religión. Y pues esta religión de los egipcios era hacia el sol. El sol, para los egipcios, era Ra, que era representado con un águila en la cabeza, ¿no? Y estos tenían costumbres como la sificación... Perdón, 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 alcohol. Cabeza de halcón. Ah, ¿yo qué dije? De águila. Cabeza de halcón, cuerpo de humanos, ¿no? Pues medio parecidos. Los dos vuelan. Los dos vuelan. ¿Y qué estaba? Ah, sí que, bueno, ¿qué dije? ¿Cabeza de águila? Cabeza de águila. Ah, de águila. Cabeza de halcón. Ah, sí, Ra. Tenía cabeza de águila y... No, de halcón. Ah, maldito sea, de halcón. ¿Y qué dije yo? No, bueno, ya. Cabeza de águila. Sí, ah, maldito sea, cabeza de halcón. Bueno, cabeza de halcón. Dejamos de lado a Ra. Bueno, ya. Vamos a decir Ra. Bueno, Ra y los egipcios tenían como costumbres acá en su religión, ¿no? Que tenían la significación de los gobernantes por las personificaciones del sol. O sea, se de Ra, que ya no voy a decir. La momificación de cadáveres, que los envolvían en rollos de papel de baño del Charmin. Sí. Y construcción de tumbas en su honor. Estaban chidas, ¿no? Imagínate que te construyeron una tumba así. Ajá. Estaba muy padre. Estaba mal así. Estaba justo morirse. Bueno, un poco de esto también, pues, para Elliot Smith, pues, lo que fue la agricultura y el sedentarismo. Fue el modo de vida del agricultor el que puso las bases de las favorables condiciones de la existencia sedentaria. Condiciones que, pues, trajeron consigo la necesidad de las cosas que representan los fundamentos materiales de esta civilización. Y ya aquí entraría lo que es el intercambio marítimo porque, gracias a esto, permitió que las personas migraran y hubiera un desplazamiento de... Bueno, o sea, aparte de la gente que se desplazara, junto con ellas desplazaran sus principios, sus creencias y algunas técnicas, ¿no? De la cual sería la civilización egipcia. Sí, el mar Mediterráneo, pues, permitió el contacto con otras culturas, ¿no? Pues, la necesidad, ¿no? La navegación, pues, surgió en la necesidad de dos razones. Que fue la apertura del comercio de otras naciones que, pues, que querían un chocorrol, ¿no? Un gancito, ¿no? No había, tenían que ir al Oxxo, ¿no? Tenían que ir a un Oxxo hasta allá, ¿no? Y la búsqueda de metales y piedras preciosas. Pues, querían su... Pues, querían oro, ¿no? No, querían monedas, querían monedas de a diez, ¿no? Eran ambiciosos. Eran ambiciosos. Y, pues, de aquí ya podemos hablar de que, pues, esta teoría tiene un principio degenerativo. Sí, es que estos intercambios culturales no había un enriquecimiento, según Smith, de los rasgos culturales que provenían de Egipto, ¿no? Porque para él, esta cultura era la más perfecta. Y las demás culturas tomaban y transformaban ciertos elementos y las modificaban. De ahí el nombre de degeneración. Solo Egipto era creador de la cultura y aquí desaparecía la noción de hombre natural. Ah, sí. Yo recuerdo tres elementos de la degeneración. Que, bueno, uno era como que ninguna cultura avanzara como lo hizo Egipto. Solo tendrá una decadencia de su hombre natural, ¿no? Ah, y por ejemplo, aquí es otra vez lo de la degeneración. Pero yo siento que en esta parte este Smith no lo explica tan feo. Por ejemplo, él dice que es que la difusión no es un simple proceso mecánico, sino que... Y ni tampoco es algo tan sencillo como intercambiar bienes materiales, sino que las ideas y las creencias y la información que se transmiten y reciben son modificados por las culturas a las que llegan. O sea, ahí van decidiendo que les sirve, que no. Y de aquí se forman los cambios. Es cierto. Ah, bueno, otra de las... Sí, muchas gracias. Chido, ¿no? Bueno, otro elemento, pues es que las demás sociedades tuvieron una combinación del hombre natural y las demás culturas ya degeneradas. Y el tercero, pues que las demás son mezclas de culturas degeneradas. Bueno, y retomando lo de la navegación y los navegantes, los fenicios fueron navegantes y astrónomos, los cuales encontraron rutas de navegación nuevas, ¿no? En la cual emplearon a gran escala la difusión de Egipto y sus rutas fueron trazadas por Elliot de Smith. La cultura egipcia se fue modificando por las diversas culturas. Sí, también estaban los polinesios. Ay, claro, a mí me encantan. Me acuerdo que yo los veía cuando empezaron a hacer videos. Sí son ellos, ¿no? No. Leslie, Karen. Es su concierto. Ajá, de disco. Muy buenos, ¿no? Rafa es mi novio. Tenían gira, ¿no? Por barco, ¿no? Esos, ajá, los polinesios tour, ¿no? No, esos no, no, eran otros polinesios y tienen una teoría y pues su teoría se basa en las similitudes y rasgos físicos de los hombres de la región de Mongolia y de América y la llamada marcha mongólica, que es una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer y que desapareció con el paso de los años y pues no, no se pintaban el cabello. Y decían, hola, polinesios. Y bailaban sexy. Y aparte de esto, también vi que tenían una gran influencia en América. O sea, los mayas decían que estaban influenciados fuertemente por la difusión de las culturas sociales y políticas del antiguo Egipto. Pero, lo decían principalmente por sus pirámides, este, como por todos estos elementos que tenían, más que nada en cuestión de, pues, de construcción. Pero, o sea, todo esto, no sé, me queda como un poco de, me causa un poco de ruido como esta parte de las influencias en América y hasta qué punto se puede llegar a tocar. Porque, pues, está, hay muchas cosas que discutir ahí. Y bueno, ahorita que mencionaste lo de las pirámides, les tengo otro dato, ¿eh? Soy el de los datos. Bueno, sabemos que Egipto tiene la estructura de piedra, las estructuras de piedras más antiguas del mundo. Pero no son las pirámides que todos conocemos de la provincia de Gisé. Sino que fue la pirámide escalonada de Sosep, que se encuentra en Saqqara, la cual fue construida en el año 2650 antes de Cristo. Como toda mi vida he sido engañada, lo que me enseñó mi maestra de secundaria era falso. Estaba erróneo su información. Pues sí, ¿no? Lo que decía... Ah, ¿qué quieres decir? Yo quiero decir algo. Este, yo creo que hay que abordar un poquito más el por qué él pensaba que no todos los pueblos podían inventar, ¿no? Por ejemplo, se le critica mucho este sacado de su libro. De si un pueblo pudo proyectar la agricultura, o como ya han dicho mis compañeros, la mumificación, ¿por qué otros no habrían de hacerlo? Y él da un ejemplo del fósforo. Es tan simple y tan obvio que cualquier pueblo, pues, podría haberlo creado. Pero no, fue un individuo que aprovechó la práctica y la experiencia de sus predecesores para la realización práctica de este producto. Y de ahí se fue difundiendo alrededor del mundo. Y ese es como su ejemplo de por qué en Egipto, ¿no? Tenían como que todo lo... Pues sí, ¿por qué ahí, no? ¿Por qué les tocó así? De Dios, ¿por qué yo? Y pues ya, después de haber hablado sobre el hiperdifusionismo, pues vamos a retomar a Smith, ¿no? Decíamos que Smith ha sido un claro exponente de la corriente antropológica del difusionismo porque creía que los rasgos culturales tenían un único origen a partir del cual se dispersan geográficamente y son adoptados por otras sociedades. Sus libros, La migración temprana de las culturas y el antiguo Egipto y los orígenes de las civilizaciones, es otro libro, elaboran un resumen de su teoría de la difusión cultural. En 1919, Smith renunció a su puesto en la Universidad de Manchester y fue nombrado profesor de anatomía en la Universidad de Londres, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1937. Imagínate morir así en el salón de clases, ¿no? Así, ya... En Londres, Smith destacó la importancia de estudiar la biología humana en sus aspectos psicológicos y culturales y también la historia de la medicina. Continuó con las investigaciones anatómicas de los antiguos esqueletos y las momias, en particular cuando los restos siguen hoy intactos. Sus investigaciones en este campo le llevaron a publicar en 1912 el catálogo de las momias reales en el Museo del Cairo. Imagínate tener un catálogo de abón de puras momias, ¿no? Y bueno, eso lo cayó. Algo que también me da cosa como risa es que a todos les remarcan lo real, ¿no? O sea, hace rato que decías que le dieron la medalla real de la real no sé qué. Ajá, puro. Y ahorita real, ¿no? Ajá, puro, puro. O sea... Todas tenían corona, ¿no? Eran Carlos V. Su salud... Ya por último, su salud quedó muy resentida tras sufrir un ataque cerebrovascular en 1932. Aunque Smith siguió trabajando, en 1934 fue nombrado caballero CIR. O sea, era como algo de Star Wars, ¿no? CIR. Y le entregaron su sable de luz. Ajá, sí, mató niños, ¿no? No, no, no. Ajá, sí, si vivieron de Star Wars, ¿saben de qué hablo? En 1936 se retiró definitivamente del escenario de la universidad. Y ya, pues tristemente, Smith murió en Londres el 7 de enero de 1937. Y pues aquí termina la historia del personaje más importante del hiperdifusionismo. Y pues si no, pues es que el único, ¿no? También había otros copas, pero nadie como él. Y pues... Pues qué, compañeros, ¿qué pueden decir sobre lo que ya acabamos de hablar? Pues de esto, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿La mía? Bueno, yo primero... Bueno, yo... Ajá, yo primero, así... Ajá, ¿qué quiere decir? Así les doy la palabra, pero yo primero, ¿no? Ajá, no, pues fue importante saber sobre el hiperdifusionismo porque pues es otra cara de la moneda de lo que fue el evolucionismo, ¿no? De que pues ya la banda como que, no sé, estaba ya cansada de que, no, pues es que del chango, ¿no? Ya sí, ¿no? Y pues ahora trataban... Y pues ahora trataban... No parecen... Ajá, pero era pues... La construcción de la teoría, o sea, a pesar de, pues, de que no tiene como muchas bases y es un poco cuestionable, sí me pongo mucho a pensar en que la construcción de la cultura va mucho de la mano, tanto con el entorno con el que estemos, y es bastante, pues, avalentado decir que viene de un solo origen. Ajá, ajá, siendo que al final del día la cultura se construye a través de nuestro entorno, de nuestras situaciones, y pues al final del día somos uno con el todo, entonces todos tenemos rasgos muy similares a los de los demás y a las demás culturas, sin embargo, tenemos diferentes formas de abstraer esta información. Ajá, y justo se ve en diferentes como partes del mundo, y hasta la fecha, incluso dentro del mismo México podemos ver diferentes culturas. Entonces, creo que con eso me quedo, la verdad es muy diverso, la construcción de la cultura va mucho más allá de si tiene un origen, si unas solas personas marcaron cómo y hacia dónde nos íbamos a dirigir, pero sí, yo me quedo con que estamos el uno con el todo en la naturaleza. Pues es que al final Smith es a lo que llegó, pues, con, pues, hasta donde, con sus investigaciones, ¿no? O sea, como que él decía, pues, ¿de dónde viene esto, no? Y así como que empezaba a buscar y terminó diciendo, ah, pues los egipcios, y pues como se enamoró de ellos, pues, dijo, no, pues esto es, no, no, agarró una momia, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué querías decir? No, 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 que sí, de hecho es lo que ustedes dicen que fue el pie, ¿no? Para otras nuevas, este, teorías. Sí, como el particularismo de Boas, ¿no? La escuela estadounidense y los círculos culturales del alemán, que no me acuerdo cuál es el representante del alemán. Pues, córtale, córtale, ya nos vamos a delatar, ¿no? Ya nos existimos. Bueno, ese chavo, ah. Ese es tema para otra ocasión. Ajá, ya, ya, ya habrá otro, pero ya habrá otro equipo que se preocupe de eso, ah. No, y, y pues, y pues nada más, ¿cómo, cómo se sintieron? Ah, ya por, ya por último, así. Bien, estuvo bien, me gustó, me gustó. ¿Qué tal, Sofía? El estudio estuvo muy, muy amudo. Estamos muy conectados con el ambiente, ajá. La locación va muy de la mano con el tema. Bueno, pues, por el solesazo, ¿no? Porque, pues, aquí no hay arena. Sí. Pero, pero bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. El segundo episodio, esperemos que haya otro. Pues, a ver si será. Si hay presupuesto. Si hay presupuesto, ajá. Y, pues, nada, muchas gracias. Esto fue Antropólogos Legendarios. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Cuántos días.